El escritor Hernán Casiari desembarca el océano desde su casa en Buenos Aires. Casi siempre nadando y con los puños llenos de medias verdades y mentiras piadosas. Sobrevivió para contarlo. Las 11 con 5 minutos y es un momento ideal para cruzar el charco e ir directamente a escuchar lo que tiene que decir Hernán Casiari. En un día que creo yo que de acá a 20, 30 años quizás todos vamos a recordar qué estábamos haciendo el día que Argentina con gol de Messi clasificó a los octavos de final Hernán. Primero que nada felicitaciones a ustedes por lo de ayer que fue increíble. En esta casa de un barrio de Buenos Aires se gritaron esos tres goles como si estuviéramos en Montevideo. Claro, imagino Hernán que era una cuestión personal también de haber dicho lo dijimos. Claro, de hecho puse el retuit de aquel viejo tuit del 1 de diciembre. Vi que lo pusiste. El día que se supieron cómo iban a ser los grupos, yo puse temerariamente, de forma muy temeraria, puse felicitaciones Uruguay porque ya están en cuartos. Corrías el riesgo de ser seca, ¿no? Sí, claro, corriendo un riesgo tremendo de convertirme en un nuevo Colorado Lieberman para todos ustedes. Pero bueno, por suerte no, por suerte no pasó y las cosas se dieron de tal forma que tenían que ocurrir. Está muy bien cómo pasaron y está muy bien cómo terminó. O sea, cómo terminó lo de ayer fue maravilloso, con un juego sólido y con muchas ganas de que en octavos hagan lo que tienen que hacer con el paisito que les toca. Cuídenlo. Sí, señor. Bueno, y ahora las tres jugamos nosotros y independientemente de cómo nos vayas, a mí me gusta decir que Uruguay es la rueda de auxilio. Si pincha la goma argentina yo tengo rueda de auxilio, tengo Uruguay, así que no me importa. A nosotros no. Igual espero, espero que el auto siga funcionando y que nos encontremos en cuarto. Durante mucho tiempo a los uruguayos en general nos pasaba lo mismo, pero nos quedaba hinchar porque pierda la Argentina para muchos. Claro. Yo no era tanto de esos, pero había muchos y siga habiendo, digámoslo. Siga habiendo, yo no soy de esas Hernán, pero siga habiendo. Y cada vez más escucho argentinos que dicen... No, sí, lo sé. Si pierda Argentina voy a seguir hinchando por Uruguay. Igual creo que hay muchos menos que antes. Me parece que cuando yo era chico y a Uruguay le iba generalmente mal en los mundiales y a la Argentina le iba bien, ahí era como que nos despertaba más esa, si se quiere, bronca o sentimiento de inferioridad. Ahora que le va mal al hermano surge la verdad, surge el sentimiento fraterno para con nuestros hermanos y de hecho yo particularmente quiero que la Argentina llegue, incluso que nos gane a nosotros si nos cruzamos en cuarto de final. Porque habla en serio las cosas. Estoy hablando en serio, yo quiero que a Argentina le vaya bien porque bueno, tengo familiares y tengo gente que mucho quiero. Ahora, la sensación de, claro, sentarte de noche ahí frente al televisor o en el celular y ver a Fernando Niembro diciendo cosas o Fantino haciendo alegorías es muy tentadora también. Igual creo que hay algo que nos ha hermanado en este tiempo es que nosotros nos reconocemos, nosotros que siempre nos vemos tan distintos en algunas cosas, nos estamos reconociendo en esa selección que teníamos antes de este proceso de Tabárez y miramos y es como, a nosotros nos pasó, nos sentíamos igual, hay una cosa de hermandad ahí. Y nos da esa pequeña superioridad que en general con la Argentina nos une cualquier cosa menos la superioridad, pero en este caso nos da ese, ah, esta ya la vivimos, estamos de vuelta, entonces nos da un poco de, no digo alegría, pero sí como cierta simpatía verlos en esa situación de la que se sale. Si salimos nosotros, que somos unos pocos, no van a salir ustedes, que es un país con todos los climas. Con todos los climas y con todas las ciclotimias también. Hay que tener en cuenta eso, en la Argentina se generan amores, odios, gritos de pasión y gritos de rabia en un solo segundo, en un solo mosaico, en una baldosa. Y eso, claro, genera también que haya, en los últimos 10, 15 años sobre todo, porque me parece que el siglo XXI vino con un argentino un poquito más exacerbado, un poquito más hincha pelota, un poquito más insoportable. Entonces, claro, se pone todo mucho más complicado. Hablamos cada martes de las ciclotimias argentinas en la política y en lo social, ¿por qué no iban a estar en el fútbol también? Y a mí me parece que si yo tuviera que pensar únicamente con la razón, solo con la razón, preferiría que Argentina perdiera 4 a 0 hoy a la tarde. Porque es necesario que nos demos cuenta todos que está tremendamente mal el fútbol argentino y que si en el caso de que Argentina gane hoy, que después juegue más o menos bien, se va a eternizar un problema de fondo que hay, que no tiene solución y que solamente va a tener solución el día que Nigeria nos haga 4 en primera ronda y nos echa patadas. Y ahí capaz que nos vamos a poner a pensar en que hay que barajar y dar de nuevo en serio y empezar a hacer todo desde el principio. Pero bueno, el corazón me dice al mismo tiempo que no, que Argentina tiene que ganar. Ustedes son muy intensos y son extremistas. Ahora, yo creo que en el terreno del fútbol no somos tan diferentes los uruguayos. Cuando los resultados se dan, estamos en extremos también. El periodismo deportivo uruguayo también se maneja con esa intensidad. Me parece que es en lo que más nos parecemos. Igual con la escala nuestra, que todo lo que hacemos lo hacemos como los argentinos, pero más, si se quiere, a nuestra escala. El fantino uruguayo seguramente sea mucho menos divertido a la hora de hacer analogías. Y también mucho menos peligroso. Es probable, es probable. ¿Sabés qué estaba pensando, Hernán? ¿Qué opinión te merecen los cambios que ha instrumentado este deporte? Sin ir más lejos, el VAR, que de repente es por ahí la vedette de esta Copa del Mundo. Yo estoy a favor, estoy a favor de la tecnología en el fútbol. Lo estuve cuando la FIFA estaba absolutamente en contra de cualquier modernización. Yo siempre pensé de que iba a ser beneficioso. Y ahora estoy sintiendo que tenía un poco de razón, o que por lo menos a mí me gusta más el juego, con esta sensación capaz que ilusoria de justicia que hay en algunos casos. Me parece que hay más penales, obviamente iba a haber más penales. Me parece que hay más goles después del minuto 90, porque hay más, se alarga un poquito más el juego. Y por el momento, en este Mundial y de esta manera, me parece justo todo lo que ha pasado con el VAR, con las excepciones lógicas. Lo que pasó con España ayer, etcétera. Pero me parece mejor, me parece que duermo más tranquilo después de un partido y antes de un partido, sabiendo que está esta posibilidad de frenar todo, ver qué pasa y después volver. Me gusta. A mí me pasa lo mismo. Ayer se generaron muchas discusiones, estuve en discusiones con mucha gente, pero a mí me pasa lo mismo. Si hay un error, prefiero un error a 15 errores. Yo creo que no. Creo que no hay perfección, nunca. Claro, yo creo que el que quiera perfección debería ir a otros lugares, a otros ámbitos a buscarla. Pero bueno, yo creo que a la larga el VAR se va a eliminar. Es lo que pienso porque incluso se generan muchas diferencias de un mismo deporte que de repente era lo mismo practicarlo, no sé, en la C de Uruguay que en un Mundial. Y ahora no va a ser lo mismo, va a ser prácticamente dos deportes diferentes porque en Uruguay, te digo, ya en primera división por un tema de costos va a ser imposible instrumentar un VAR en cualquier momento. Igual quería, Hernán, preguntarte otra cosa o al menos compartir esta visión respecto a efectos, si se quiere, positivos del VAR. Algo que me sorprendió, parece haber menos tarjetas amarillas y menos expulsiones que cuando no había VAR, o al menos en el caso de Uruguay. Uruguay en tres partidos tiene apenas una amarilla. No sé qué lectura hacés vos de esto. Sí, claro, es que a mí me parece que cambian las idiosincrasias y también van a cambiar en caso de que esto siga las costumbres de los jugadores, las costumbres de los árbitros. Se va a jugar de una forma más relajada. Me parece que hay menos gente diciendo usted no tiene razón, cuatro minutos discutiendo, el árbitro y el jugador. O sea, muchas de las amarillas eran también por crispaciones, crispaciones que ahora hay menos, porque da la impresión de que un ojo de halcón o de que un VAR son como palabra santa. Entonces el jugador se queja menos y al quejarse menos, seguramente los equipos sudamericanos tengan menos amarillas que antes. Pero además tienen mucha conciencia de que están siendo filmados. El otro día cuando terminó España-Irán hace unos días, Costa dijo, estamos siendo filmados, estamos como todo el tiempo controlados por las cámaras, ya no nos podemos hacer. No me acuerdo cómo fue la expresión española de hacerse el tonto o hacerse el listo. Se genera como una lógica de gran hermano, ¿no? Ellos saben que están siendo filmados. En lugar de Gastón Treceguet, tenemos, bueno, no sé, al pipa, al pipita Higuaín. Ya metiéndonos un poco en el cuento que tenemos para hoy, Hernani, y trayendo lo que decías al principio, ¿vos estás convencido de que el fútbol argentino ha sido destruido? Yo estoy convencido de que el fútbol argentino tiene unos problemas de cimiento enormes que tienen que ser desterrados de alguna manera y sé que es complicadísimo. Hace un par de años escribí un texto que es este que voy a leer ahora, que se llama Teníamos un juguete. Es un texto que se viralizó mucho en Argentina cuando pasó lo del gas pimienta con un Boca River y que después se viralizó bastante en Uruguay con la muerte de un hincha el año pasado, pero que nunca lo había leído en mi columna de radio. Teníamos un juguete y era el más divertido del mundo. No lo habíamos inventado nosotros, pero jugábamos mejor que los inventores. Aceptamos algunas palabras de su idioma original, como por ejemplo full, corner, orosay, pero enseguida lo llenamos de palabras nuestras, sombrero, rabona, pared. Empezamos a jugar en la vereda, en los patios, en invierno y en verano, hasta que un día, algunos de nosotros, los que jugaban mejor, dejaron sus trabajos y se dedicaron por completo. Y qué bien que jugaban. Era tan grande la belleza de sus movimientos que muchos dejamos de jugar y nos pusimos a mirarlos. Armamos clubes sociales, construimos tribunas de madera después de cemento, solamente para ver de cerca a los mejores de cada barrio. Después organizamos torneos semanales, discutimos las reglas y elegimos colores para las camisetas. Éramos grandes, pero actuábamos como si fuéramos chicos. Los que habíamos nacido en un barrio, queríamos que el domingo ganaran los nuestros y que los vecinos perdieran. Entonces le incorporamos una variante al juego. Mientras durase el partido, los que mirábamos teníamos que cantar a coro y a los gritos. Y así lo hicimos. Y qué bien que nos salía cantar. Muy pronto averiguamos que no solamente éramos buenos con el juguete, sino también mirando el juego. No habíamos resultado espectadores tristes como en otros continentes. Nos involucrábamos. Tirábamos papel picado para recibir a los nuestros y componíamos canciones de aliento. Canciones simples. Sí, sí, señores. Yo soy de Racing. Sí, sí, señores de corazón. Nos divertíamos durante la semana inventando estrofas y hasta empezamos a componer otras más picarescas para fastidiar al vecino. River tenía un carrito, Boca se lo robó. River salió llorando, Boca salió campeón. Qué risa nos daba molestar a los vecinos. Imagínense si el juguete ya era divertido en silencio. Con el contrapunto de las tribunas, el pasatiempo se convirtió en un espectáculo asombroso. Tanto que venía gente de todo el mundo a conocer nuestra fiesta popular, llena de papel picado y de cantitos. Empezamos a decirle hinchar a la acción de fastidiar al rival con canciones picarescas. Y nos bautizamos a nosotros mismos hinchas y al grupo enfervorizado de la tribuna le pusimos de nombre hinchada. Habíamos aprendido a vestir al juguete con accesorios. Un día se hicieron tan numerosas las hinchadas y tan efusivas que tuvimos que poner barras de fierro en las tribunas a la altura de la cadera para no caernos en avalancha por culpa de la emoción. Después, esa barra de metal sirvió para que el hincha con mejor garganta subido a ella dirigiera el coro improvisado. Bautizamos a esta hincha con el nombre de Barra Brava porque sus malabares eran de vértigo. Nuestros mejores jugadores que ya empezaban a jugar en otros países al debutar en el extranjero sentían un vacío. La emoción de las tribunas no era igual. Todos sentados en Europa, nadie cantando. Muchos elegían volver al club de su origen incluso perdiendo fortunas con tal de escuchar otra vez el rumor de las hinchadas dirigidas por los barras. Fue entonces cuando nos empezó a interesar más el accesorio que el juguete. En esa época empezamos a exagerar la emoción. Los hinchas que hasta entonces fingíamos pequeñas guerras ficticias nos olvidamos que actuábamos, nos olvidamos que era un chiste. Empezamos a llamarle pasión a nuestra simpatía por un club. Y entonces los cantitos se volvieron literales. Corrieron para acá, corrieron para allá, a todos esos putos los vamos a matar. A muchas empresas esto les pareció muy rentable y reforzaron la idea de pasión. La pasión del encuentro, todos unidos por una pasión. El juguete se había vuelto tan importante como la vida. Era incluso un resumen de la vida. Entonces, una tarde, dejamos de alentar a los jugadores y empezamos a ser hinchas de nuestra propia pasión. Y los cantitos empezaron a decir, pasan los años, pasan los jugadores, la hinchada está presente, no para de alentar. Mientras en el pasto ocurría el juego, las tribunas se felicitaban ellas mismas y creímos sensato fundar periódicos, emisoras de radio, canales de televisión que informaran durante las 24 horas sobre el juego. Aunque el juego solamente ocurriera una vez por semana. No nos pareció excesivo porque de martes a sábados queríamos saber sobre las hinchadas, sobre los barrabrabas, sobre los dirigentes, sobre la pasión. Los periódicos le daban la misma importancia en la portada a un conflicto entre hinchas que a la guerra de Medio Oriente. Y los barrabrabas empezaron a tener nombre y apellido en la prensa. Le sacaban fotos, se hablaba de ellos en la tele. Cuanto mayor era el salvajismo de un barrabraba, más grande su fama, más grande el titular. Los relatores del juego, que al principio solamente decían los nombres de los jugadores por la radio, también empezaron a fingir emoción. Una emoción exagerada en el relato. Durante los partidos gritaban los goles durante 50 segundos en el micrófono, como poseídos, alargando la O, como si no hubiera nada más importante en el mundo y después le pedían calma a las tribunas. Nadie sabe cuándo fue exactamente que todo se fue al carajo. Nadie se acuerda cuándo murió el primero de los nuestros ni a mano de quién. Nadie sabe cómo algunos se hicieron dueños del juguete. Pero un día las tribunas se convirtieron en campos de batalla y la prensa no hablaba de la muerte de seres humanos, sino de la muerte de un hincha D para alimentar la pasión. Los jugadores que triunfaban en el extranjero ya no quisieron volver y los dueños del juguete se llenaron los bolsillos sin mejorarle el mecanismo al juguete. Hoy, cuando vamos a ver jugar a los nuestros, ya no hay sombreros ni hay rabonas ni hay paredes. El pasto está alto y descuidado y además pusieron una manga de plástico para que los jugadores puedan entrar y salir de la cancha sin morir de un botellazo. Teníamos un juguete era el más divertido del mundo. Todavía no sabemos si fue un accidente o qué, pero rompimos el juguete en mil pedazos. Lo hicimos mierda entre todos y lo más triste es que no sabemos jugar a otra cosa. Bueno, Hernán, hablando de paralelismos entre Uruguay y Argentina, acá siempre se dijo que toda esa moda se quiere, ese discurso que acá se veía mucho a través del programa El Aguante y ese hacerse hincha de los hinchas o ser hincha de las hinchadas más que de los equipos también lo fuimos copiando y también a nuestra escala. De repente cada vez que allá morían cinco o seis, acá de repente había uno que caía herido, de vez en cuando también alguna muerte, pero bueno, a nuestra escala también supimos reproducir ese modelo tan nefasto para el fútbol y para la sociedad. llegando a tener muertos también, ¿no? Sí, claro, menos que allá seguramente. Sí, claro. Sí, a mí me da la impresión de que la esquizofrenia argentina tiene un eco que en un punto los alcanza a ustedes. Así que en un punto habrá que pedir perdón también por esas esquirlas que van llegando que me parece que la mediatización y la globalización de todo lo que se dice tiene mucho que ver con eso. Yo cada vez que voy a Montevideo me sorprende ver cómo el taxista o la persona que va por la calle sabe quién es real o sabe quién es fantino. Y a mí me da vergüenza que ustedes sepan todo eso. Igual eso no es tan... no llegó, digamos, mucho antes que la globalización. O sea, que nosotros tenemos vínculo directo con los medios argentinos es prácticamente desde que tenemos sus medios. Sí, claro, sin duda. Sin duda. Y además también en un punto la cercanía geográfica. Yo me siento más cercano de Montevideo que de la provincia de Jujuy porque hasta geográficamente estoy más cerca. Entonces, claro, todo eso también tiene que ver con una genealogía o con una idiosincrasia rioplatense que nos involucra desde los años 20, desde el principio de las Olimpiadas e incluso desde la primera final del Mundial. Ahora, qué loco esto, ¿no? De la locura, justamente, o de la falta de racionalidad o de la violencia o de la mafia disfrazada de pasión, ¿no? Ah, es tremendo. A mí me da muchísima bronca todo eso. Me da bronca la exageración casi permanente en todos los estamentos sociales en Argentina porque no es solamente en el fútbol. Hay una exageración de la rabia y una exageración de la alegría en la política, en lo social, en el paro general de ayer, en todo. Todo se exagera cada vez que se prende una cámara y las cámaras están todo el tiempo prendidas. Pasamos la vida exagerando el dolor y la alegría y es tremendo. Por suerte, acá no hay tantas cámaras. De hecho, comentábamos fuera de micrófonos que, bueno, en Uruguay no vamos a poder hacer un bar porque no tenemos cámaras suficientes, digamos, para instrumentarlo. Así que, bueno, celebremos nuestra pobreza. Una vez miraba un documental sobre el tema de la felicidad y creo que estaba en Netflix, no sé si sigue estando, entonces hablaba de que los momentos de los picos más altos de felicidad en realidad no te mantienen en la felicidad luego. O sea, que la gente que se expone como en la pasión, como en el fútbol, como en lo que sea, a picos altísimos de felicidad porque ganamos algo, luego eso baja con una velocidad tan grande como subió, digamos, que la gente más feliz es la que se mantiene en realidad en una línea de felicidad que vive sanamente, digamos, y que no justamente estos picos de felicidad y de pasión absoluta te llevan a ser feliz. Yo prefiero toda la vida estar pendiendo de un hilo contra Nigeria y no ser chileno en este momento. No, ni que hablar. En general, ¿no? Pero hoy en particular, hoy. Eso que acaba de decir igual es lo que todos los uruguayos querían escuchar en el que están seguro, seguro. Porque acá hemos comprado una rivalidad con Chile que todavía no la entiendo pero la compramos. Yo tampoco que también tengo amigos chilenos. Pero compramos que nos encantó. Sí, tocada de cola, dejada de ahí, por ahí la compramos. Las dos Copas América, yo qué sé. No sé cuándo empezamos a comprar eso pero es impresionante. Nuestro clásico va a ser siempre contra Argentina aunque ustedes prefieran ganarle a Brasil y a nosotros nos tengan cariño. Pero a nivel futbolístico aparte es rebajarlo. Sin decir... Me gusta mucho que nosotros tengamos cariño por Uruguay y ustedes no porque son como esos amores no correspondidos donde el varoncito de la secundaria está enamorado de la chica y la chica ni sabe que hay amor ahí. A mí me encanta esa relación, es una muy buena historia. Sí, igual es mucho más doloroso Hernán y creo que vas a estar de acuerdo que te ignoren y es lo que sentimos nosotros cuando decimos sí, nuestro clásico es Argentina nuestro clásico es Brasil y vemos que ustedes solo se quieren ganar y a nosotros no dicen nada así chiquito tranquilo tranquilo que papá está jugando con Brasil tranquilo. Es la sensación que tienen ustedes porque no es la nuestra. En el caso de Argentina y Brasil hay una rivalidad odiosa y en el caso de Argentina Uruguay hay una rivalidad mucho más hermanada mucho más fraternal. Nos encanta esa rivalidad. A mí me da un miedo tremendo la sola posibilidad de encontrarnos con Uruguay me da un miedo tremendo por el respeto futbolístico que hay hacia el entorno hacia el contexto hacia el presente y hacia el pasado del Uruguay pero al mismo tiempo prefiero mil veces perder contra Uruguay que perder contra Brasil porque sé que el que gana y sigue es un hermano mío en cambio el otro si gana y sigue yo lo odio desde que soy chiquito esa es la diferencia el clásico rival de ustedes la diferencia no es porque los ninguneamos no es por ninguneo es porque aunque perdamos no vamos a estar tan tristes todavía nosotros no estamos en ese estado pero lo vamos a alcanzar hoy sin ir más lejos estoy seguro de que la gran mayoría de los uruguayos quieren que Argentina gane y clasifique no sé si tanto por amor directo a la Argentina o para poder seguir estirando el vínculo con los medios que de allí llegan bueno por algo será pero por algo será pero vamos a evitar ese golcito ese golcito de pipa no se pueden ir tan rápido Hernán hoy vamos a estoy seguro que va a ganar Argentina y que incluso va a llegar más lejos de lo que muchos suponen un abrazo grande Hernán y con todo y a partir de las 3 nos vemos el martes y ojalá que con suerte para todos saludos desde Argentina Hernán Gaciari